El siguiente programa es Clasificación B, acto para mayores de 14 años. 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 Y parece ser que nos vamos a convertir en lo número uno. ¿Por qué? Estamos en Santiago, la ciudad corazón, y la capital está a cuarto chuleta con Nexo TV. Es así. desde ahora Frank, ponme el teléfono ahí este programa es para la gente no es para nosotros nosotros simplemente somos una vía de comunicación entre nosotros y el pueblo para que la gente se manifieste y hable de las cosas que tienen que hablar y de las cosas que no tienen que hablar no nos importa recuerde que hoy es domingo, usted está en su casa esperando a que llegue el lunes para irse a trabajar este programa es el patio de su casa, nosotros como no tenemos nada que hacer cogimos para acá, pusimos el programa para que usted se exprese, para que usted denuncie lo que está sucediendo en su comunidad, en su sector para que se exprese, si usted tiene pues dígalo, que esto es a la franca y no tenemos limitaciones, ni compromiso con nadie, yo no tengo denuncio de nadie, ni un político nos interesa, si claro, que vengan los anuncios ¿qué tenemos para hoy? mira hoy vamos a tener una sorpresa, vamos a tener la llamada de Héctor Acosta del Torito ¿por qué maldita sorpresa? ¿qué maldita sorpresa? si tú lo dijiste alante yo sé que ellos no se mueven pero no se van a mover vamos a estar hablando de los viajes ilegales la ola de atraco, señores y todo esto es atraco del carajo aquí se está conduciendo malísimo también, señores ¿cuántos accidentes en República Dominicana? ya hay una página que cuando tú chocas, accidente RD hay que llamarla antes de llevarte el 911 espera, no, espera que llegue accidente RD manda el video manda el video entonces, el dominicano hay que hacer algo con esta pues indecencia que hay en las calles donde a diario, a diario cientos de vehículos vamos a ver un autobús un autobús de la guagua banderita esa guagua ese es un asesino esa guagua que se usa en el transporte escolar en la ciudad de Nueva York la gente usa para la gira la amarilla aquí es para gira allá es escolar en Estados Unidos son de transporte escolar exactamente donde un chofer borracho pues comete varias atrocidades ahí yo quiero que la me vamos a hacer el programa ahora mismo no, pero yo estoy dando la introducción estoy dando la introducción para que ellos sepan ahora bien usted va a llamar va a llamar en unos minutos para que diga y hable de la ola de atracos que hay por su sector porque de verdad que es una cuota de atracos que tenemos que tener para que me atraquen y ya, yo salí de eso bueno, yo te voy a ser honesto por mi casa la cosa está bonita por a ti te atracaron en pandemia claro militarmente oye algo oye algo tú que mencionaste a Héctor Acosta hace un momentito quiero bueno mucha gente ha criticado otros han dicho bueno, sí, está bien otros que no Héctor Acosta en este fin de semana hizo pública lo que es su deseo de participar nueva vez y optar por lo que es la senaduría de la provincia de Monseñor no huele en Bonao excelente que según las encuestas según las encuestas que se han bueno que se han hecho estudios científicos y cosas por el estilo tiene un 70% Héctor Acosta él lo hizo público como el Pachá hizo público lo que no debió de hacer público me copiaste él hizo público su lanzamiento a la senaduría nuevamente exacto y el Pachá hizo público porque estamos los dos en la misma semana lo que no debió de hacer público pero espérate espérate Pachá Héctor Acosta se siente mal porque tú andas ah que Héctor me apagó el canal señor lo que se hace con esta mano no tiene que saber la otra o sea hay cosas que las personas lo hacen de corazón no por buscar un view porque Héctor Acosta no necesita que tú digas en la ciudad de Nueva York que finjas llorar porque te ayudaron hay cosas que hay que tener en secreto porque tú le puedes buscar problemas a una gente que haga algo con buena intención los haters empiezan porque no se lo dio a un alpanato porque no le dio esto a él entonces Pachá sabemos que tú eres loco de la comunicación querido por República Dominicana sabemos que te ha abierto camino y si la gente y si la gente supiera la bella persona que es el Pachá la bella la bella persona que es el Pachá cuando no tiene un micrófono en la mano porque que después que le ponen un micrófono tenemos una llamada vamos a ver quién nos está llamando señores buenas tardes ¿quién nos habla? saludos buenas tardes saludos saludos nos estaba llamando el senador de la República Dominicana Héctor Acosta el torito ok ok bien ¿qué dice? que sigamos hablando de esa radio ok 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 usted tiene el teléfono ahí el 809 971 52 53 no llame más nadie oiga no llame más nadie que el torino está llamando que necesitamos hablar con él saludos saludos buenas tardes Héctor Acosta ¿cómo está usted? senador o artista como sea todo bien todo bien buenas tardes a usted y a todos los amables televidentes del programa estamos estamos en la capital estuvimos ejerciendo nuestro derecho a la atención de delegados que fue hoy acabamos de votar hace un rato y casi saliendo para para nuestros hogares Héctor hemos recibido una noticia que de verdad que República Dominicana porque ya tú no te debes a ti tú te debes al país hemos recibido una noticia de tu nueva postulación o el deseo el deseo que él tiene de seguir en la senaduría de la provincia Monseñor Noel es que aunque él no tenga deseo él tiene que hacerlo aunque él no tenga deseo de verdad que para nosotros ha sido de gran satisfacción Héctor saber que tú tienes esa intención ya que tú has dado a demostrar en tan poco tiempo cosas que el mismo gobierno no ha dado a demostrar que es tu tu seriedad tu que en la provincia Monseñor Noel no se ha hecho más cosas porque muchos peremeístas que están allá no les interesa de verdad que para nosotros es un placer de verdad que tú pues un honor llame a este programa Amén bueno ustedes saben que yo vine a este cargo para tratar de servirle a mi pueblo y lograr las reivindicaciones que necesitan que están siguiendo desde hace desde hace más de 20 años y entonces hemos entendido en los próximos dos años que nos quedan como senadores nos vamos a cumplir con la con el resto de la propuesta que nosotros le ofrecimos a la gente y por eso vamos a a tratar de de ver si vamos a otro periodo para cumplir a totalidad con las promesas que hicimos nuestro municipio de la provincia de Monseñor Nueva esta es la única intención porque ustedes saben que para mí es motivo de muchos sacrificios llevar a la par la música a diferentes países y también tener que ir al Congreso visitar a los compañeros o entender la gente o sea es difícil que la gente definitivamente alcance que es el desarrollo el bienestar pero real una pregunta porque ejemplo ok ese es tu deseo tú quieres bueno volver a continuar lo que es el trabajo que quizás no has concluido y eso pero que tú has hecho que tú le ofreces que has hecho que ofreces en la provincia de Monseñor Nueva para tú optar por esa decisión de desear nueva vez entrar a lo que es la competición electoral en este año bueno tú sabes que yo tengo una obra cumbre y es el deletaje pluvial de la provincia sobre todo del municipio Cabecera de Bonau a Bonau le decían que era que era para nadie es un secreto como se ponen esas calles del municipio de Bonau cada vez que le caen cinco minutos de agua entonces esos son proyectos que son a largo plazo o sea que uno puede hacer en seis meses ni un año a veces dos porque casi todas las provincias del país o los municipios existan para que se termine la situación entonces es muy difícil para Inapa para Agua Pública poder atender a todos y yo entiendo que por eso es que hay que esperar más tiempo para que se puedan lograr exactamente ese tipo de reivindicaciones esa es mi obra cumbre aparte de de los empleos que son los que pongan la economía y también que ponen a la juventud y a la gente a estar enfocada y no estar deambulando por la calle la gente quiere la gente tiene el anuncio sustento de su familia pero no es trabajando entonces la zona franca de mi pueblo está abierta y están entrando empresas importantísimas para generar empleo y eso es lo que yo quiero para mi gente Héctor te damos mucho seguimiento vimos que inauguraste una oficina en Piedra Blanca abonado vemos que le da seguimiento a lo de pagar la reincrisión vemos que tú estás enfocado en que las cosas sucedan de verdad en República Dominicana has tenido tú o tú tienes la libertad de hacer una propuesta como representante de la provincia y todos los que están ahí todos los delegados todos los que tienen que ver con eso te lo aprueban 100% o están en contra te lo han puesto difícil regularmente en todos los partidos y las dos políticas siempre van a haber seguidores de uno seguidores de otro y los mismos compañeros se encargan a veces de crear pequeños conflictos pero sin ningún interés de hacerle a nadie yo me siento tranquilo en paz con Dios yo vine aquí a hacer un servicio no a chismear bien no a chismear ni a mí lo que me interesa es que toda la gente del pueblo y sin sin preocuparme es que ni la oposición ni el mundo de la que eso no me preocupa tampoco ¿qué podemos esperar Héctor? de de Dios bendecirte con una nueva bueno repostulación en tu cargo como senador en la provincia de Monseñor Novel no lo oigo bien lo oigo lejos te repito ¿qué podemos esperar de una nueva repostulación tuya como senador en la provincia de Monseñor Novel? la conclusión la promesa que hicimos aunque hemos logrado mucho hemos hecho más de lo que hicieron lo que estaban anteriormente en 20 años hemos hecho apenas un año y 8 meses que tenemos siendo senadores o sea que llevamos un buen ritmo y esto no es para romper el récord esto es para ayudar a la gente y que todo se concrete no dejar nada media y que donde haga falta algo pues respondiendo a la gente que se cumpla 100% que para mí eso es lo vital y cuando yo decida dejar esto la política dejarlo con el deber cumplido y la satisfacción de que logré lo que ofrecí eso es y los números en verde y los números en verde mira Héctor mira déjame decirte que que los políticos que nos están viendo y aquí pues en el canal está su propietario Robertson quedó a escuchar a escuchar tu llamada se quedó aquí para escucharte porque tú eres el único político que sin alardar mucho no tiene una tasa de rechazo y eso lo podemos ver en tus bailes donde los peledeístas la fuerza del pueblo Alianza País todos compran tu boleta para ir a tu baile eso es así eso es así eso es así entonces yo quiero hacer un llamado a los políticos a los políticos a que miren en Héctor Acosta Acosta una dirección a seguir apenas menos a un año y ocho meses ha dado más que lo que se ha hecho en Bonao pero las intenciones que él tiene son mucho más grandes mucho más grandes Héctor yo quiero que aquí en este programa porque como te dije al inicio tú eres un artista de la patria pero también eres un político del país Héctor Acosta tiene en sus pensar en un futuro que sé que puede ser llegar a la presidencia de la República Dominicana ay mi madre ¿cómo fue el artista? es que esto no eres tú que lo vas a elegir pero yo creo que esta es la República Dominicana que necesita todo lo que yo he hecho en esta vida a nivel musical y ahora a nivel político yo se lo debo primero a Dios a mi familia al público pero por sobre todo la fuerza a la gente a la gente al pueblo llano ellos son los que se han encargado de decidir que yo tengo que hacer y por eso tengo 31 años voy a cumplir o lo cumplí ya el 4 de mayo de carrera y todavía la gente me sigue queriendo igual más que antes entonces esas decisiones ya no son directamente de Héctor Acosta tiene que ser un pueblo porque estoy hablando de la presidencia de la República pero tiene que ser un pueblo que se decida a decir ya nos cansamos de fulano y tal y tener un probar con el tonito por ejemplo ¿verdad? sí entonces vamos a a dejar eso en las manos de Dios y del pueblo y después hablamos tú sabes que muchos dominicanos en el exterior te siguen y los dominicanos que emigran los héroes de la patria que están pues representándonos en tierras extranjeras quieren un presidente quieren un presidente que tenga tu perfil una persona que no vino a hacerse de dinero al Estado sino a cumplir con su rol con lo que la ciudadanía está demandando y para nosotros sería un gran placer espérate 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 tenemos un presidente con este perfil Luis Benader es un lujo de presidente exactamente pero no va a durar un periodo pero no va a durar un periodo oiganme oiganme Luis Benader no tiene necesidad de estar siendo presidente no tiene necesidad de eso pero a él le encanta servir le gusta ayudar ¿entiende? entonces eso es un lujo de presidente un hombre honesto un hombre respetuoso un hombre que si tiene que rectificar lo hace un hombre que te habla todos los días porque antes teníamos ciegos sordos y mudos que ni hablaban ni nada entonces tenemos un presidente que es humilde por demás y que no le hace falta no le hace falta bregar con tantos problemas diarios ¿entiendes? eso es su casa tranquilo entonces Héctor de verdad muchísimas gracias la gente debe empezar la gente debe empezar a buscar esos perfiles como Luis Benader que no vayan a eso ni que detrás de dos pesos eso es así eso es así eso es así Héctor queremos darte la gracia de verdad darte la gracia por darnos esta pequeña entrevista ese hombre se levantó a las 5 de la mañana para acoger a cumplir con un compromiso con el partido el primer senador que llegó a votar fue Héctor Acosta no porque esto lo ha demostrado señor ustedes no han visto cuando se monta un baile de Héctor Acosta que Héctor Acosta se entra cuerpo y alma y pone loco a la producción Héctor finalmente yo sé que dice la palabra que lo que hace esta mano no lo tiene que saber la otra tú has hecho un gesto que se ha hecho viral no por ti porque tú no andas buscando sonido tú no andas buscando que diga que esto que lo otro tú hiciste un gesto con un compatriota de nosotros que tú eres el único que le ha tapado la boca cuando va a su programa el único que lo manda a callar que de verdad sin mencionar el nombre porque yo sé que tú eres una persona muy discreta y eso que tú hiciste salió de corazón el país el país te lo agradece agradece tu gesto pero callarle la boca a ese hombre déjenme eso así yo iba a decir algo pero a lo mejor no voy a decir nada déjenme eso así no, no, no no, no déjalo dígalo 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 felicitos de la tarde muchachos gracias 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 excelente Héctor 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 es una persona muy gracias gracias mira uno de los artistas que yo he conocido uno de los artistas que yo he conocido que tiene un como te digo él entiende que el valor de la vida y del ser humano vale está superior a lo que no sea lo material se llama Héctor Acosta pero ven acá ven acá todos sabemos lo que tú quisiste mencionar es que él te salió corriendo todo el mundo lo sabe pero mil bendiciones para Héctor y si él en esta nueva etapa quiere repostular que sabemos que va a ganar seguro tiene mi apoyo tiene el apoyo de nosotros y de todo el mundo exactamente ya lo sabe señores vamos a ir a la pausa y cuando retornemos queremos llamada queremos llamada vamos a la pausa y cuando retornemos quiero denuncias quiero que la gente se exprese aquí en Alafranca también venimos ahora chau 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 Gracias por ver el video. 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 ¿El dominicano es merengue? No, por ejemplo, Bad Bunny apoya, entonces todo el mundo empieza a criticar a fulano. Exactamente, Bad Bunny hace este lanzamiento. Entonces vienen los... No, 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 no. Vamos a apoyar el merengue. No quieren todo para ellos solos. No hay discoteca sin merengue. Esto es A La Franca TV, 809-971-5253. Vamos ya en breve, en breve. Vamos a hacer ya contacto con todos nuestros televidentes, con todos para que opinen. Tenemos unos temas calientes por aquí que vamos a tratar ya casi, casi, casi con todos ustedes. Vamos entonces a hacer algunas menciones que tenemos por ahí. Adelante, Fran. Vamos a ver con cuál tú vienes primero. Adelante, 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 adelante. Ahí tenemos la... Ahí, mira ahí. Tenemos tantas cosas. Raymond Unlock, miren, señores. Tenemos en Raymond Unlock, lo que es, bueno, el servicio especializado de las tapas de los iPhone, cambiarla sin necesidad de destapar el equipo. Servicio especializado en una sola hora, ya tienes el equipo en tus manos, sin destapar el equipo, removido con tecnología láser. Eso es solamente Raymond Unlock. Ese servicio lo tenemos solamente disponible en Santo Domingo. Tenemos también sucursal aquí en Santiago, pero ese servicio solamente está en Santo Domingo. Calle México, número 6, casi esquina Isabel Aguiar, en Herrera. Removemos y cambiamos la tapa del cristal de tu iPhone, simplemente con rayos láser, sin tener necesidad de destapar el equipo. Para información, tenemos por ahí el teléfono, aquí en Santo Domingo, que está disponible en la oferta, lógicamente, 829. Es 829, dice 820. 829. 688. 688-4113. 688-4113. En Santo Domingo, para que puedas reparar tu equipo celular que se te ha roto el cristal trasero de tu iPhone. Hasta ahora mismo estamos resolviendo ese problema desde mil pesitos en adelante, así mismo es. Y también hacer mención de Plasencio Lugo SRL Inversiones, préstamos personales, venta de todo tipo de seguros para vehículos y de salud. Y también somos importadores de vehículos. Tenemos disponibles una gran flotilla de vehículos, como nuevos recién importados, con financiamiento disponible. Estamos ubicados en la avenida Tuey, en la Plaza Olga, tercer nivel, aquí en Santiago de los Caballeros. Teléfonos disponibles, 809-825-1818, 809-799-0442. Y el WhatsApp, 829-427-5775. Si usted tiene un buen crédito, lo que sea, llámese a Plasencio Lugo, que le resuelve cualquier problema económico que usted tenga. Al instante, ya lo sabe, es así. Señores, pues yo quiero, Archie, debatir con nuestros televidentes, que todos que me compartan. ¿A qué se debe esta ola de viajes ilegales hacia Puerto Rico? ¿Eso es a diario? Eso es una gente que tiene problemas. No, 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 no. Cuando la malvota peje, oye, ¿por qué vienen los emigrantes de ti? O sea, ¿por qué hay tanta mejoría? O sea, tantos viajes ilegales, tantos jóvenes, tantas mujeres embarazadas. Ahí murieron 10 mujeres en una yola que se sobró. Señores, tenemos, hay un problema. 11, 20. Hay un problema porque, porque, este, se están saliendo demasiados viajes ilegales. También, pues, lo que está sucediendo en la vecina isla de Haití, secuestro. Isla de Haití. Secuestro, bueno, la vecina hermana. El vecino país. Bueno, la vecina hermana, verdad, porque es un país. La vecina hermana donde, no entiendo por qué nuestro dominicano, ciudadano. Sabemos que tenemos un negocio que es nuestro mayor socio económico. Pero si ese país. El segundo, el segundo. El segundo. El segundo. No, el primero. El primero de Estados Unidos. No, no, el primero es Haití. El primero es Haití. Que el que tenemos ahí, ahí pasan patanas de cemento, patanas de bloc, salami. Ahí pasa de todo. Ahora bien, con la inseguridad que hay en ese país, no entiendo por qué nuestros autobuses siguen viajando a un país donde todavía no se sabe a ciencia cierta quién fue que mató al presidente. O sea, se dice desde la Cancillería que el que secuestra en Haití, aquí no se paga recate. Oiga, si usted cogió para Haití y a usted lo agarraron, aquí nadie va a pagar recate por usted. O sea, yo le exhorto que haga lo que hizo la compañía de transporte Caribe Tour, que pues va a prohibir su viaje hacia Haití, porque ese país está incontrolable. Pero que yo nunca he entendido cuál es la chulería de República Dominicana con Haití. Porque en Haití podemos darnos cuenta de que cualquier inconveniente, por ejemplo, aquí salieron tres pollos infectados con un virus, no, no queremos productos de República Dominicana. Aquí sale un arroz con gorgojo, no queremos arroz. Entonces nosotros tenemos que aguantarle todo a sus pendejas a los haitianos. Entonces ellos pueden hacer con nosotros. Oye, a veces yo pienso que es cierto que hay una política internacional, porque nosotros no podemos ser tan pendejos. Hay una política internacional. Ahora, yo quiero que usted me diga, señores, la ola de atraco, llame, ¿cómo está su sector? Porque a diario se está, pues, atracando, se está matando, se está secuestrando. Para nadie es un secreto que la cantidad de personas que se desaparecen en este país, y nadie los reclama, muchos desaparecidos. Tú vas a todos los barrios y encuentras que en ese barrio se han desaparecido varias personas, pero se queda en el aire, porque esto del internet, en los celulares, una noticia con la otra, el caso, un caso, o sea, un caso va a tu mano a otro y la gente tiene como la cabeza loca. ¿Qué cree usted que debe de hacer nuestra Policía Nacional, el gobierno, para acabar con esta ola de atraco que está, pues, arropando a nuestro país? Vamos, vamos, entonces, a poner en disposición de ustedes, les voy a pedir comunicación a nosotros, 809-971-5253, míralo ahí abajo, 809-971-5253. Nos pueden llamar de todas partes de República Dominicana y no hay ningún tipo de problema. Oye lo que sucede. Dale. República Dominicana cuenta con una policía que inmediatamente tú la ves, tú dices, no, aquí no hay nada que buscar. ¿Por qué? Porque tenemos una policía con un uniforme, con un uniforme, hasta el uniforme, que lo, el último remozamiento que se ve ahí, lo hizo don Oscar de la Renta. Oigan. Sí. Los policías dominicanos visten de Oscar de la Renta. ¿De serio? ¿De serio, de Oscar de la Renta? ¿Qué sucede? Tenemos un color que es poco amigable hasta para la vista. Desde que tú eres... Por lo dicho que ha sucedido. Desde... No, no, no. Es que es un uniforme, un color trujillista, un color viejo, anticuado. No se ve una policía moderna. Aquí hay un reguero de policía panzuce. Un reguero de policía panzuce sin educación, que son los que supuestamente tienen que dirigir el orden y son los que lamentablemente, supuestamente, deben de cuidarnos a nosotros, pero no lo hacen. Sí, pero también el Estado debe hacer su trabajo para ayudar a la policía. Para nadie es un secreto que lo que más incrementa la delincuencia es la falta de empleo. La educación. La falta de empleo. La educación. Espérate, porque hay muchos comerciantes. La educación. 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 No, 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 no. Usted tiene que darme una declaración de dónde usted está adquiriendo esos tenis. Entonces yo he solto a que el gobierno debe de buscar la manera de cómo ocupar a los jóvenes. O sea, esos jóvenes que están haciendo esquina en el barrio. Pero que aquí, oye, no, 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 es que aquí quieren echar la culpa a todo el gobierno. No, no, no. Mi hermano, oye, 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 disculpa, pero perderte, déjame hablar, tolmate. Dale, dale. Tú tienes a tus hijos. Yo no le estoy echando la culpa a los pernos. Pero perdón, no, no, el gobierno tiene que implementar. No, 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 es la familia que tiene que implementar. Ejemplo, tus hijos. Sí. ¿El gobierno que lo maneja? No, yo estoy hablando de la familia. Ah, lo que pasa es que ahora mismo en República Dominicana tenemos un regalo de carajitas, pariendo carajitos, compadre carajitos, que no le da menta a nada. No, a nada. Que son todos los... Rulay. Rulay, como dicen. Rulay. Claro, mira el caso de... Yo no quiero hablar de esa vaina, pero hay que mencionarlo. ¿De quién? De la torpe esa de... ¿De la demente? De la demente. 17 años, ¿y qué hacía ella? Orgías. Esto es por paciente. Buscando mujeres, drogas, toda la... Entonces tú me vas a decir a mí que la culpa de lo que esa carajita hacía es el gobierno. Ahora, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes qué? Mi hermano, mire, mi hermano, el primer golpe que se le da a un joven en la sociedad para que se eduque es en la familia, no es en la calle. Sí, pero la educación... Olvídese de eso. La educación es parte... Y cuando caiga preso, bien preso todo. Oye, la educación es parte importante, porque para nadie queda de lucir de que esos jóvenes de 12, 13 años son unos irrespetuosos. Ellos son menores para algunas cosas, pero son mayores para meter drogas. Porque yo sé... Son mayores para hablarle mal a su padre. Para tener relaciones, para hacer de todo, de todo, de todo, de todo. Aquí hay una ley, que el menor hasta que no cumple 18 años es un menor. Entonces, pero las acciones de ellos, asesinando gente, fumando droga, atracando, haciendo de todo, es nada. Es nada. No, porque son menores, no saben lo que hacen. Ellos saben lo que hacen. ¿Tú sabes qué? Ellos saben lo que hacen. ¿Tú sabes que en El Salvador, el presidente Bukele, a todo aquel menor de 12 años que incurre en pandilla, pues lo trancan? ¿Lo trancan en El Salvador, de 12 años? En El Salvador, ¿qué pasa en El Salvador? Pero con algún ejemplo se empieza. Hay una cantidad de jóvenes que tienen en su sobra a los vecinos de la comunidad. Y atento a jóvenes, no se les puede hacer nada. Tienen en su sobra también a la Policía Nacional, un sinnúmero de jóvenes haciendo atrocidades, vendiendo drogas, comprando drogas. Ah, no, yo soy menor. No, 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 no. No, 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 no. Hay que buscar algo. Yo soy menor. Hay que buscar algo. Acuérdate lo que hizo la sobra con el carajito de ahí, el que estaba ahí en Vaina, en Aché, en Aché, ahí en Santiago. ¿Qué fue lo que pasó? Lo desapareció. Buenas noches, porque fue un necio. Pero eso no debió de ser. ¿Eh? Eso no debió de ser porque... Perfecto, yo sé que no debió de ser, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que aquí hay muchachitos de 15, 14, 15, 16 años que llevan una vida a todo escape y creen que supuestamente porque tienen una edad mínima, ¡ay, no, que a mí no van a hacer nada! Están haciendo de todo, de todo, de todo. Entonces aquí tienen que, ejemplo, el mismo Congreso tiene que regular esa vaina. El gobierno, el Congreso deben de iniciar con un reformatorio, no como la Casa Albergue. ¿Qué reformatorio, no? Espérate, no, no. Es tan calo, preso, oye. No, un reformatorio. Como un junto a sí mismo, tan calo. Un reformatorio, todo joven que esté fumando, joven, o sea, todo menor, que se sepa en el barrio que está fumando juca, que está haciendo... Va para el reformatorio. En el reformatorio... Va a haber que abrir save play para meter... No importa, no importa, pero no podemos dejar que el país se nos salga de la mano. En el reformatorio, porque de lo que se trata a tiempo, se puede arreglar, porque a veces esos jóvenes están confundidos con toda esta música extraña, con toda esta mala palabra, con toda esta cosa que está sucediendo, y nadie hace nada. Hay un disco de la urbana, soy perra, que a los menores lo confunden. Entonces, en el reformatorio se coloca el infoté, tandas extendidas, y así las cosas se van arreglando. Pero usted en la casa tiene que hacer su trabajo. Y los vecinos, denunciar. Señores, denuncien en su comunidad. Usted sabe, el joven que va creciendo con un perfil de delincuente. Entonces, no lo deje crecer, agarra y denuncien, ¿no? A veces son vecinos tuyos y tú, ay, que la mamá se pone brava conmigo. No. Señores, mire, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, fuera del programa. La República Dominicana, aparte de la delincuencia de una juventud que tenemos podrida en un 90%, porque aquí hay muchos muchachos buenos, pero el 95%, el 90% se está viendo de que atracar, de que fumar marihuana, de que usar droga, de que hacer todo, es algo normal. Y la muchachita dice, a mí me gusta el tigre ese que a mí me gusta, ese tigre es el que a mí me gusta. Entonces, usted como padre, tiene que asumir su responsabilidad. Si usted es una persona que se respeta y quiere que el país tenga un buen futuro y su familia también, tiene que ponerle coto a eso, arrancando. Pero mientras usted esté aplaudiendo a una niña que se baje los panties y empiece a decirme la palabra, usted, ay, chichí, qué lindo, qué lindo, qué lindo. ¿Tú sabes dónde nosotros vamos? Para la M. Bueno, bueno. Ahora, a raíz de eso, porque tú hablaste ahorita que el gobierno, nuestros funcionarios públicos, que son los que están para dirigirnos, ¿hay funcionarios que usted entiende que no deberían repetir? ¿Que usted entiende que un senador, un alcalde, un diputado no ha hecho nada por la comunidad? Si usted tiene un alcalde, si tiene un senador, si tiene un diputado, un regidor, que usted entiende que lo que está es de más en este año y está zarando, denúncelo por aquí. ¿Quién usted cree que no puede repopularse de nuevo? Que son a trabanco, que son a trabanco. Gente que son a trabanco en la política, que usted votó por ellos y no han hecho nada ni van a hacer tampoco. Llame ahora a 809-971-5253. ¿Tú sabes quién yo creo? A mí me llamaron, a mí me llamaron, digo, a nosotros, es que en el programa nos llamaron de las romanas, Iván Silva. Ah, sí, hablando del senador. Iván Silva que no sirve. Que no sirve, que hay que quitarlo. No va, supuestamente, no va a la romana, no pone ningún proyecto, somete ningún proyecto para que sea aprobado, no hace nada. Entonces, Iván Silva, vamos a poner la pila, o pita algo, pitaste. Sí, también queremos, pues, hacerle un llamado al ministro de Obras Públicas, que yo creo que ese no debe repetir, porque de verdad que no se ha hecho lo que se debe de hacer con las calles, que parece que los hoyos se han multiplicado. Lo vamos a decir nosotros o la gente. No, a lo buena, ¿hay una llamada? ¿Tenemos llamada? No, está bien. Bueno, ¿quién es funcionario que usted cree que no debe repetir, que no debe repetir en el próximo gobierno, sea del PRM, o sea, de lo que están ahora aquí? Es difícil yo decir que es paliza. Tú sabes quién, yo creo que no debe repetir, Farideh. No, porque ella no es funcionario, ella es electa. Estábamos, sí, porque fue electa, ok, fue electa por el pueblo, pero no debe, no debe, porque a todos nos engañó, a todos nos engañó Farideh. Farideh dijo una cosa y después saltó con otra, o sea, no, 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 Farideh, yo creo que este es tu único periodo, ¿entiendes? Tu único periodo. Y paliza, que no lo siento, ¿entiendes? Que hablaba mucho cuando estaba en oposición y ahora lo veo en silencio, dejando al presidente Abinadel solo, solo, señores. Solo han dejado al presidente Abinadel, su funcionario, lleno de rencor, porque quieren que le nombren a un compañerito de base y no entendiendo que la presidencia es otra cosa. O sea, él es el presidente de todos los dominicanos y dominicanas, ¿entiendes? Entonces, como él es el presidente de todo, él no puede agarrar a una persona que esté en un colegio, impartiendo docencia, que tenga cuatro muchachos, el retirarlo, porque él no es del partido, ¿no? Ya él es el presidente de todos los dominicanos. ¿Por quién usted no votaría? Llámanos, 809-971-5253. ¿Por quién usted no votaría jamás ni nunca? Puede ser el presidente, puede ser el alcalde, puede ser el senador, puede ser el regidor, el que usted quiera. ¿Por quién usted no votaría? Nos puede llamar de cualquier parte de la República Dominicana y aquí estamos disponibles para usted. No hay que agarrar al 1, es gratis, 809-971-5253. ¿Tú votarías por Abel Martínez? Mira, mira. No, me cambia la conversación. Espera, te tengo aquí. Me dice aquí que no votarían por Lionel Fernández. Por Lionel. Por Lionel Fernández no vota. Lionel Fernández no votaría por Lionel Fernández. Pero esa persona aquí. ¿O es mentales? ¿Eh? ¿Eh? ¿O es Redes nada más? ¿Eh? Digo, yo es Redes nada más. Ah. No, me voy a reservar el nombre porque me lo mandó por aquí, no llamó a nuestra línea. Lionel Fernández no votaría por Lionel Fernández. Sí, pero tuyo es. Primo tuyo es. Ah, primo mío. ¿Por quién usted no votaría? Por Abel, sí, yo votaría por Abel Fernández. Abel Fernández. Abel Martínez. Está bonita. Abel Fernández. Le voy a dar un pronóstico. Abel es muy buen síndico. Yo le voy a dar un pronóstico. Oye, tremendo síndico Abel. Tremendo síndico. Un pronóstico le voy a dar a la población. Una primicia. Sí, porque tú, tú, a mí me dijeron que este muchacho, déjeme explicarle algo, este muchacho de San Juan. Digo, la familia de San Juan. No, no, San Juan, no, Cotuí. Pero no, tu abuelo es de San Juan. Cotuí. Tu abuelo es de San Juan y era bruja. No, curandera. Saludos buenas. ¿Por quién no votaría? Saludos buenas. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Verdad, hombre, de Camboya. De Camboya, Santiago. ¿Por quién usted no votaría? Por el aguacerito. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el aguacerito? El chubaco. Chubaco. El chubaco. Chubaco. Otra, 8, 0, 9, 9, 7, 1, 5, 2, 5, 3. ¿Pero qué chubaco es mi candidato? No, no, pero, pero. Chubaco es un funcionario, el gobierno. ¿Por quién no votaría? A los buenas. A los buenas. Sí, buenas. Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Sí, José, de aquí, de Del Brun. De Del Brun. Desde Del Brun, Nueva York. ¿Por quién tú no votarías? No, al contrario, yo votaría. ¿Por quién? Si Aver Martínez, si Aver Martínez me explica de dónde sacó tanto dinero. ¿Dónde he trabajado él en la Sirena? ¡Muchas! Mira, quiero rezar. Gracias, hermano. Gracias, gracias. No me gusta hablar de Aver, porque tiene un equipo pesado atrás. Sí, sí, tiene un cuadro. Pero mira, nuestros héroes sin capa, que son los dominicanos que están dando el todo por el todo. A ti te gusta. A ti te gusta hablar con esa gente de Nueva York, que te manden tus dólares. No, espérate. No que me manden mis dólares. No, no. Usted es un respetuoso, Archie. Usted es un respetuoso. Me pasé, perdón. Se pasó. Lo que pasa es que los dominicanos que están en el exterior tienen más pendiente y conocen más de las necesidades de este país, que hay muchos que están aquí. ¿Entiendes? Tenemos llamados. ¡Sanzo! ¡Sanzo! Buenas tardes, ¿quién no va a hablar de dónde? Yo votaría por... ¿De dónde, de dónde, hermano? Baja el televisor. ¡De moca, de moca! ¿Por quién no votarías? ¿Por quién tú no votarías? Por Leonés Fernández, ni por Abel Martínez, nunca en la vida. Gracias, hermano. Ok, por habernos limpia moca. A verte en Santiago. No quiero saber que Abel ya se va en Abel. Ahora, yo voy... Bueno, y déjame decirte que Abel Martínez ha demostrado ser un estadista. ¿Un qué? Un estadista. No, no, no. Un alcalde. ¿Qué estadista? No, no. Abel Martínez, la Cámara de Diputados, lo hizo excelente. Abel Martínez tiene a Santiago excelente. Sí. Abel Martínez... Abel Martínez le dice... Santiago está tan bonito. A ver si yo paso por ahí. No, no, no. Santiago está como una tacita de oro. Y yo sé... No, no, porque Abel es un gerente. Abel Martínez ha demostrado que a usted le guste o no le guste, esos son sus problemas. Sí, sí. Pero la mayoría gana. Toda la comunidad dominicana en los Estados Unidos, Europa, Francia, Italia, toda la comunidad apoya la gestión de Abel Martínez por lo que ha hecho... De lejos muy bueno. Por lo que ha hecho en Santiago. No, es que la gente lo está viendo. Ahí están los resultados. Señores, ahí están los resultados. Nosotros necesitamos gente como Abel Martínez, como esto, la Cota del Torito, como el mismo presidente Luis Abinader, que tiene buenas intenciones. Sí. Sí, sí, sí. Hay que decirlo. Sí, sí, sí. Nada más tres. Hay que decirlo porque hay gente... Nada más tres, nada más tres. Bueno, lo vamos a hacer programa. Esto es para la gente. Saludos buenas. 8, 0, 9, 9, 9, 7, 1, 52, 53, a La Franca TV, en vivo, hoy domingo, domingo 15. Domingo 15, día de cobro y del pago. ¿De qué? Sí, porque uno cobra y paga, cobra y paga. El que te debe de... Y nos acercamos a la madre, y nos acercamos a la madre. El que te debe de decir a ti, te pago el lunes porque cayó el domingo. A lo buena. Es un lío, es un lío. ¿Por quién usted no votaría? ¿O por quién usted votaría? Vamos a hacerlo así también. ¿Por quién usted no votaría en las nuevas elecciones? Candidato, alcalde, diputado. ¿Por quién usted no votaría? Sí. Aquí en este programa, a La Franca. Saludos. ¿Tenemos una llamada? No, se cayó, se cayó. Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que los políticos tienen que, bueno, los que se candidaten, cosas por el estilo, darse cuenta de que muchos dominicanos como nosotros, ya les cogimos la sella y sabemos por dónde van. Sí, sí. Que buscan hacia dónde se dirigen y cómo te utilizan. En muchos aspectos. Tú sabes que en este país debiera de haber un consejo de sabios. Un consejo de sabios, compuesto por esos políticos que han dado su vida entera. Se no funciona en este país. Puede funcionar. En Chile funciona. Un consejo de sabios. Saludos, buenas. En Chile. ¿Por quién votaría en la votarilla? En Chile. Buenas tardes. Se cayó, se cayó, se cayó. Un consejo de sabios, para seguir con la idea. Un consejo de sabios donde puedan opinar. Saludos, buenas. Hello. No, se cayó, se cayó. Ok. ¿Qué es lo que un consejo de sabios? Estos políticos que ya, pues, como Ramón Alburquerque, estos políticos... Ah, porque Ramón Alburquerque es el principal opositor del gobierno. Porque Ramón Alburquerque entiende que hay muchas cosas que no están funcionando como deben de funcionar. Sí, pero a mí me enseñaron una vez de que uno tiene que respetar y hablar las cosas en privado y no manifestarlas públicamente, porque así tú afectas intereses y cuando tú vienes a ver esto, tú quedas la fea. ¿Tú quieres que Abinadel se la anote? A mí no me importa si Abinadel se la anote, yo no tengo que ver con eso. Hay un problema, hay un problema, a lo que viene la llamada a nuestra línea telefónica, hay un problema que los gobiernos del mundo debieran asumir como gobierno, porque lo del gobierno se abastece de los impuestos de todos nosotros, que es el problema del tratamiento del cáncer. Señores, el cáncer debiera ser gratuito, el tratamiento del cáncer debiera ser gratuito, no en República Dominicana. Hay programas. No en República Dominicana, no es completo, en todos los países del mundo debiera ser esa enfermedad tratada, porque da pena que la familia muere económicamente y el que lo padece también muere. Los gobiernos deben de dejar de querer hacer negocio con la salud, deben de tener esa parte humana. Por ejemplo, el gobierno dominicano debiera ser el primero en el mundo en asumir, en coordinación con todas las clínicas privadas, con el tratamiento de esa terrible enfermedad. La persona que lo diagnostican con cáncer acaba con su familia completa y acaba con su vida, pudiendo curarse, porque a veces hay muchas personas que se han ido a destiempo porque no tienen los recursos económicos para tratar esa enfermedad. Entonces, si el gobierno de todo, si el gobierno de China puede donar una máquina para tratar el cáncer, Estados Unidos puede donar los medicamentos, Europa puede donar más medicamentos, puede donar camas. Los países deben de organizarse y esa enfermedad ya deben de dejar de lucrarse con lo que es el cáncer. Deben de hacer lo que se dicen ser defensores de la patria, deben de hacer algo y de unirnos todos para que esta pequeña idea que yo estoy dando se vuelva grande. El cáncer debe dejar de ser negocio en el mundo porque es una enfermedad que solamente se puede curar, se puede tratar si usted tiene los recursos económicos para tratarla. No, estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno. Debe de haber un... Bueno, el gobierno destina a través de... Año tibio. Los medicamentos... No, no. Año tibio. Usted salió con cáncer, mire, tenga su tarjeta, vaya a tratarse en la Plaza de la Salud o vaya a la Unión Médica. El gobierno cubre todo. Cubre todo porque es una enfermedad que usted se ha pasado la vida dando el todo por el todo por su país, por República Dominicana. Mira, mira, mira a esos dominicanos que están en Estados Unidos, que usted siempre dice que yo lo menciono a ellos. Son gente que gracias a ellos, gracias a ellos, este país está vivo. Gente que lloran lágrimas de sangre. Hoy, ahora, el Día de las Madres, muchos van a llorar, van a llorar lágrimas de sangre porque no van a poder estar al lado de su ser querido. Muchos que están allá dando el todo por el todo por este país. Y no son reconocidos, no son privilegiados. Se llevan de eso. ¿Eh? Se llevan de eso. Bueno, mi hermano, esa gente son los que tienen la economía. ¿Por qué el gobierno se concentra en esto mismo? Hay que reconocer, reconocer. Oye, nadie resuelve nada con reconocimiento. Nadie resuelve nada con reconocimiento. Usted lo que tiene que hacer es resolver y punto. Y al final, usted va a sentir satisfecho. Usted va a resolver su papel. No cuente con gobierno. Oigan, en este país, en República, no cuente con gobierno para nada. Hermano. ¿A qué reguero de gente? No, no. Espérate. ¿Qué reguero de gente? Que lo que viven esperando es que el gobierno mueve esto. Que el gobierno mueve esto. Pero, mi hermano, pero pocas a trabajar. Ustedes le dieron dos brazos y dos piernas y topas. Y con salud. Pero, ¿cómo tú me...? Oye, Archie, usted lo que es respetuoso. ¿Cómo es respetuoso? ¿Cómo usted me está mandando a mí a trabajar? ¿Cómo usted me va a mandar a mí? Oigan, Archie, oigan, este. En Estados Unidos, usted tiene 80 años y quiere trabajar. A usted lo emplea. ¡Pero, Andy, que tú estás hablando! ¡Pero, espérate! ¿Tú no eres de Estados Unidos, viejo? En Estados Unidos, un ejemplo a seguir, usted tiene 80 años, a usted lo pensionaron. Usted puede trabajar en una ferretería, usted puede trabajar degustando un producto en un supermercado. Aquí a los 44 años las empresas no te quieren contratar. No te quieren contratar. Entonces, tú agarras y quieres poner un negocio en una esquina y la alcaldía te lo quitan. O sea, las alcaldías en el país entero. Entonces, el gobierno tiene que salvar y guardar por nosotros. Tú tienes que darme mi apoyo como Estado. El gobierno tiene que darme un subsidio. Tú tienes que darme mi apoyo como Estado. Por ejemplo, una cosa que yo, pues, cuando, antes de empezar el programa, lo decíamos en el programa de radio, el servicio de salud de República Dominicana pudiera ser a domicilio. O sea, la persona envejeciente. O sea, usted pasa de 60 años, el servicio de salud pública, salud pública, va a su casa y le trata la presión, le trata cualquier, y le da su medicamento. O sea, enfermera que visiten a los pacientes a su casa. ¿Eso cuesta mucho? No. Eso solamente es voluntad. Voluntad. Mira, la última vez que yo tuve un inconveniente de salud, Yo fui al materno infantil de aquí en Santiago, a tratarme, porque tenía dificultades. Saludos buenas. Perdón. Que se aguante, que se aguante. Que se aguante. Que se aguante. Que se aguante. Saludos buenas. Adelante. Saludos buenas. Sí, buenas, buenas. Adelante. ¿Quién nos habla y desde dónde? Giovanni García, de Santo Domingo. Adelante, Giovanni. Adelante, hermano. Mirando el programa de ustedes, que está bien interesante, ¿verdad? Quiero felicitado. Gracias, gracias. Giovanni, ¿por qué no votarías, Giovanni? Pero deja que le hable y qué. Él está preguntando por eso. Adelante, Giovanni. Háblalo lo que tú quieras. Oye. Hello. El delay, el delay. Giovanni, espérate. Sí, buenas. Adelante, adelante, adelante. Te escuchamos. Sí, también quiero felicitar a Robin, que es un contemporáneo mío. Nos conocemos aquí de Santo Domingo. Y de verdad quiero felicitarlo por su bonita propuesta que está haciendo. Gracias, gracias, mi hermano. Somos inmigrantes de Santo Domingo, Santiago. Y de verdad que vinimos a representar a la capital en el Cibao, ¿me entiendes? De una manera digna, de una manera justa. Y que Santiago aquí nacieron. Como debe ser. Gracias, hermano. Como debe ser. Felicidades. Gracias. Gracias. Entonces, ¿tú no vas de acuerdo con los planes sociales? Entonces, yo fui, te voy a explicar lo que pasa. Lo que pasa es que los médicos de República Dominicana, la mayoría que trabajan en centros clínicos. ¿Cómo es posible que yo vaya, convalesciente de una afección que tenga, vaya a un centro médico, aquí en Santiago? Voy a mencionar el lugar, el materno infantil. Y yo llego a las 3 de la tarde. Y eso es privado. Que se suponía que era más rápido. Una clínica. Dale, privado. Yo llego a las 3 de la tarde. El médico, hay una fila de aquí a allá, de pacientes. El doctor, el que va a chequearnos a nosotros, él llega a las 9 de la noche. A empezar a atender, 8 de la noche, a empezar a atender. Yo salí a las 10 y pico de la noche. Digo yo, pero si yo vengo a tratarme de un problema que tengo, ¿cómo es posible? Entonces, los médicos, los médicos, el colegio médico, que tanto critica, tanto fuñe. Eso no sirve. Tanto a Sara. Eso no sirve. ¿Por qué no le ponen control a esos médicos? Eso no sirve. Que tú llegas, y eso, yo llegué a esa hora, pero cuando yo llegué, había más de 10 pacientes que llegaron a las 9 de la mañana. Entonces, ¿quién controla eso? ¿Quién regulariza eso? Porque no es posible, como una tía que tengo, que llegue a chequearse y tenga que durar 4, 5, 6, 7 horas, se estaba esperando, que este tolete llegue a darle, venga, para decirle, mire, tomo esto, señores, por favor. Mira, mira, Archie, Archie. Los médicos quieren llevar todos los juegos, todos los juegos quieren llevar, vamos a cogerlo suave. El colegio dominicano, el colegio dominicano, para mí no funciona. Hay un hospital, hay un hospital en Santo Domingo, uno de los hospitales más viejos, que es el Salvador Gautier. B. Gautier. B. Gautier, el cual está sumamente abandonado. Su director, el director del hospital, pues, renunció por la carencia que tiene ese hospital. Ese hospital es como un hospital universitario, como el hospital de nosotros aquí, el hospital de aquí de Santiago. ¿El Juan 23? No, no, el hospital de aquí. ¿El regional? Sí, el hospital regional. O sea, María Garolivar. Ajá, exactamente. Bueno, que en el Gautier se cayó una joven por la escalera. El Gautier y Ede ha muerto. Buena. Adelante. Buena. Adelante. Adelante, hermano. Ede aquí, del sector de Villajuana, en el Distrito Nacional. Adelante, hermano. Mira, yo te voy a decir una cosa. Hacer una pregunta a ustedes, si ustedes leyeron 100 años de soledad. Dale. No, yo no. 100 años de soledad describe un pueblo que se llama Macondo. Ah, sí, sí, sí. Y Macondo, en ese, en ese, era un, algo que José Gabriel, eh, Carlos, ¿cómo es? Gabriel García. Gabriel García. Gabriel García. Lo tenía en la cabeza, pero él no sabía que eso existía. Y esto es Macondo. Aquí no existe una institución que esté dotada para, para emprender y darle la satisfacción al ciudadano. Ni existe electricidad. La electricidad, bueno, una planta. La policía nacional, un huachimán. Los hospitales públicos, una clínica. Sí. Los profesores, un colegio. Sí. Todas las instituciones tienen un lado B, porque lo que debe dar el Estado al pueblo, nunca se lo ha dado. Nunca se. Nunca se lo ha dado. El transporte público, un taxi. Un taxi. Sí. Porque los silver, de antes, cuando yo estaba chiquito, yo me paraba en la moca, con Paraguay, y cogía una, un carro que eran capas rojas, capas blancas, y me daba una vuelta en la capital. La capital es recta, nada más. Si va 27, 27. Sí. Si era Kennedy Kennedy, si era moca, moca, María Monté, Juan Heraso, lo que sea, pero nada más, no hay una ruta. ¿Tú entiendes? Sí. Y tú sabes lo que pasa, que no hay instituciones. ¿Aquí hay un ayuntamiento del distrito? Sí. ¿Para qué sirve? Para tener una carajita blanquita, de renombre y bonita. No, que entra a Villajuana para que veas si es que hay ayuntamientos donde la acera está ocupada, la calle está ocupada. Tú no puedes caminar por ningún lado. Es decir, este país se quedó en el retraso. Yo lo entiendo porque cuando Trujillo, Trujillo no servía, ni lo voy a defender nunca, porque era un zapata. Pero yo te voy a decir una cosa, aquí había una, que le dicen en Nueva York, pompa, que yo le decía ahí delante, que cuando se iba el agua, aparecía el agua en toda la esquina porque tú la abrías. Los bomberos no se quedaban por agua porque nada más tenían que poner un extractor para que saliera el agua con presión. De antes existían, tú sabes que los carteros, los buzones que tú recogías, en Manhattan tú hay ya los buzones en cada esquina, aquí desaparecieron. Te digo una cosa, este país desaparecer hasta las costumbres que tenían. De antes llegó el malecón de la capital, a quemar Judas, y ahora no quemamos a nadie. Jugaban los pisacolados, todos nosotros lo hemos perdido a los dominicanos. Y tú sabes, ¿a qué le damos aquí esencia? A los que no sirven. Al dembow, a la malona, a la diabetes. Tú entiendes, aquí con el fuerte, a fulanito. Nexo TV, con la mayor tecnología. ...que sirva. Y tenían un presidente que servía, que era Lionel, y ese es el ladrón. Cuando Lionel estaba en el poder, aquí tú te ponías una cerveza a 40 pesos, ahora tienes que comprar la 200. ¿Para qué sirve? Cuando Lionel estaba en el poder... Lo dijiste, lo dijiste. Este país lo han hecho cuatro gentes. ¿Quién? Trujillo. Balaguer. ¿Quién? Trujillo. Ajá. Balaguer. Ajá. Lionel. Ajá. Y Danilo. Después no hay nadie ha hecho este colegio. ¡Va, señor! ¡Buen llamar! ¡Buen llamar! ¡Buen llamar! ¡Buen llamar! ¡Buen llamar! ¡Buen llamar! Nexo TV, con la mayor tecnología.